Que bien que te vuelva a ver, compadre te aprecio mucho, te quiero como mi hermano, no me lo tomes a mal. Hace tiempo que quería decirte que la vidiana me la encontré en malos pasos por el rumbo de Paría. Ya no sigas más, compadre, ni te sentas mal tampoco, eso que tú me comentas, no empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que en las primeras de cambio, te la mandaré a volar. ¿Por qué hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata, se conforman? ¿Qué harás? Las puedes llenar de lujo, y aunque las quieras bien mucho, tarde o temprano se va. Ya no sigas más, compadre, ni te sientas mal tampoco, eso que tú me comentas, no empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que en las primeras de cambio, te la mandaré a volar. ¿Por qué hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata, se conforman? ¿Qué harás? Las puedes llenar de lujo, y aunque las quieras bien mucho, tarde o temprano se va.